Estabas Estabas Cuando la vida se me estaba derrumbando Y tu mirada acariciándome los labios Fue derribando las fronteras de mi corazón No te dejes, no te fallas Deja que el destino Nos abraza el alma y nos quita el miedo Como un par de niños bajo un aguacero Pero no te vayas Porque yo me muero Eres mi luna en alta mar Mi primavera, mi verdad Te quiero Y sigues aquí En un espacio de mi alma Te has quedado Desenredando los fantasmas del pasado Acariciando mis latidos Mi desolación Y no te alejes No te fallas Deja que el destino Nos abraza el alma y nos quita el miedo Como un par de niños bajo un aguacero Pero no te fallas Pero no te fallas Porque yo me muero Eres mi luna en alta mar Mi primavera, mi verdad Te quiero Te quiero Eres mi luna en alta mar Mi primavera, mi verdad Te quiero Te quiero Te quiero